Hola amigos de Todo Salta, nos encontramos en las calles nuevamente. Ahora nos encontramos al final de la calle Porredón, sobre calle Miguel Ortiz, donde se ha realizado un choque a horas muy tempranas, aproximadamente a las 6 y media, 7 de la mañana. Esta sandero ha quedado incrustada en la casa que está ubicada en Miguel Ortiz 310. Aparentemente, según lo que nos dijeron los efectivos policiales, el conductor se durmió y por eso chocó. O sea que se descarta el hecho de que haya estado en estado de ebriedad. El frente del auto quedó totalmente destruido, el portón de la casa también. Se activaron las bolsas. Bueno, comentábamos que como se chocó el frente, quedó totalmente destruida el portón. Si el choque hubiese sido un poquito más fuerte, también podría haber hecho daño al auto que se encuentra dentro del garaje de la casa. Pero bueno, no pasó mayores, el conductor se encuentra bien, ya ha sido trasladado. No pasó mayores, los vecinos están mirando por acá afuera un poco. Pero bueno, nadie quiere brindar las declaraciones porque nadie tiene información certera de que fue lo que pasó. Incluso los dueños de la casa tampoco salieron a dar declaraciones. Pero bueno, vemos que el frente quedó totalmente destruido. Pero bueno, no pasó mayores, solamente tiene daños materiales. Para más noticias, por favor.